que ha habido raza tengo aquí estas costillas de res que son pues yo las conseguí como costilla doble carne pero si puedes ver el hueso para mí no es otra cosa que una costilla chorrip de este lado del huesito de este lado que se ve el hueso un poquito más ancho pues para mí parece con más como una costillita cargada pero bueno la conseguí así empieza te digo el nombre que me dijeron era costilla doble carne y bueno realmente estas costillas pues no hay mucho que hacerle simplemente les vamos a retirar esa membranita que tienen por atrás para que la costilla al momento de la cocción pues quede mucho más suave y fácil de partir cada una de las costillas digo realmente pues no cosas adicionales que hay que hacerle no le veo ninguna simplemente le vamos a untar ahí un poquito de aceite de oliva o del que tengas no es necesario que sea de oliva yo aquí lo tenía pues se lo voy a poner y nada más le vamos a sazonar con sal y pimienta eso sí sazónala muy bien por todos lados que todos los costados todos los laditos los laterales el frente la parte de abajo de la costilla tengan su su sazonado que te recuerdo en este caso pura sal y pimienta porque ésta pues realmente la vamos a ahumar un poquito y eso pues les va a dar su sabor y les va a dar el colorcito ese que agarran con la sal y la pimienta así más o menos como sazonamos el brisket que preparé la vez pasada que ahí te voy a dejar abajo el link del vídeo para que pases a verlo y bien ya sazonadas así es como quedan nuestras costillas de complemento solamente voy a hacer dos papitas este pues en el vídeo al final de cuentas voy a poner una pero hay unas papitas asadas o que quedan como tipo papa al horno es con lo que vamos a acompañar nuestra costilla ya con las briquetas de carbón bien encendidas pues ahora sí solamente las vamos a vaciar ahí a nuestro ahumador vamos a poner el tamborcito del ahumador que ya te lo mostré en el vídeo donde hice el unboxing y pues vamos a meter el agua aquí nada más para que veas los vídeos no siempre son perfectos y las cosas no siempre salen como uno quiere intenté dos veces meter la bandeja de agua ya llena con el agua pero realmente no se puede entonces qué fue lo que hice pues ahora sí lo que sería la edición normal pues ya vacía la vasija la puse ahí y ya simplemente la vamos a rellenar con el agua te digo al momento de grabar pasan muchas cosas que a veces ustedes no lo ven pero bueno aquí se los quise mostrar nada más para que se den una idea de cómo es ya al momento de la grabación y bueno ahora sí ya con el agua puesta pues vamos a poner nuestra parrilla y vamos a cerrar para que se caliente vamos a buscar la temperatura ideal que son entre 200 y 250 grados la media 225 para poder ahumar nuestras costillas y ahora sí papá ya con la temperatura ideal pues vamos a poner nuestras costillas vamos a tapar y vamos a agregar las chips de madera para poder ahumar nuestro corte en esta ocasión yo voy a utilizar de mezquite fueron las que conseguí pero también pues aparte ya traía ganas de probar el ahumadito con mezquite si ves los vídeos anteriores donde he hecho cosas así ahumadas pues la había hecho con cerezo con hogal y en esta ocasión dije bueno pues vámonos por el el arbolito típico que se da aquí en la región que es el mezquite y que para nada es despreciable porque el sabor que le aporta la madera mezquite o simplemente el carbón de mezquite pues la verdad es de los mejorcitos o de los que más me gustan a mí entonces ya nada más lo vamos a tapar y mira cómo empieza a ahumar entonces ya esto es cuestión de tiempo ya hay que dejarlo ahí como viste bajó un poco la temperatura pero ya tenemos una hora que las costillas están en el ahumador y mira ya no más cómo se empiezan a ver digo esto es cuestión de tiempo hay que tener paciencia para hacer este tipo de de carnes este tipo de cocciones pero la verdad como se los he dicho a lo largo de varios vídeos vale la pena el tiempo que le inviertes porque el sabor y la experiencia que te deja pues realmente ese es otro pedo aquí pues ya nada más vamos a cerrar la tapa de nuestro ahumador y por la parte de abajo pues vamos a ponerle más carbón porque como ya viste pues ya está bajando un poquito la temperatura entonces agregamos un poquito más de briquetas agregamos también un poquito de las chips de madera y ahora sí pues es nada más de volver a poner el tambor hay que sellarlo bien para que el humo pues ahora sí que pase por toda la carne y salga por la parte superior de la tapa en donde tiene la ventila entonces te digo ya es nada más cuestión de irlo dejando ya cuando veamos que bajo un poco el ahumado pues lo revisamos y aquí llevamos ya una hora y media y vamos a empezar a humectar nuestra carne está yo lo estoy humectando simplemente con es un cubito de esos de de consomé de res lo herví tantito en agua caliente lo pones en la estufa y te da como resultado pues este tipo consomecito este líquido y con ese vamos a empezar a ahumar para darle ese saborcito también a res igual esto lo vamos a ir haciendo cada media hora más o menos cada 40 minutos para que el corte pues no se vaya a resecar también por la parte exterior y mira pues ahí por todos laditos trata de darle con con el consomé de res y pues nada más estarlo humectando ir checando la carne y ahora sí pues tapamos volvemos a revisar temperatura si tú ves que se baja de los 200 fahrenheit pues ya sabes que lo que tienes que hacer es meterle briquetas meterle carbón leña o con lo que estés ahumando en este caso pues las briquetas y aquí pues aprovechando que voy a meter más carbón el calor va a estar más intenso pues voy a ir acomodando las papitas de una vez agregué más chips también pues para darle la ahumada a la carne realmente para las papas no sirve de nada porque están cubiertas con aluminio entonces ponemos nuestro tambor sellamos bien y mira cómo va nuestra carne esta debe tener alrededor de unas tres horas más o menos ahí ya podemos sentir que se está ablandando un poquito la carne pero bueno todavía le falta pero ya es momento de usar nuestro termómetro yo estoy buscando 95 grados celsius la temperatura su internet nuestra carne ahorita es de 67 entonces eso quiere decir que todavía le falta un buen entonces vamos a humectar un poquito volvemos a tapar y eso sí vamos a estar atentos del termómetro al cabo de un rato pues ya tenía 77 subió 2 grados 10 graditos más perdón y pues vamos a abrir aquí ya tiene cinco horas y mira nada más cómo se ve volvemos a humectar la sentimos ya la temperatura que nos marca la carne pues ya está cocida pero realmente lo que queremos de estas es hacerlas un poquito más blandas y pues por eso vamos a pasarlas a envolver en aluminio pero antes de eso mira quiero que veas nada más cómo vamos ya se sienten un poco suaves de hecho ya se está desprendiendo el hueso pero presiento que la parte esa de la carne de arriba le falta un poquito entonces por eso pues la vamos a envolver un poquito en aluminio te digo estas son realmente unas costillas chorrip nada más que les dejaron esa parte de arriba yo cuando las vi en la carnicería se las estaban mostrando a alguien y créeme fue un amor a primera vista dije me las tengo que llevar y pedí uno ya nada más de buscar tamaños encontré el ideal o el que se me acomodaba a mí las pedí y me las traje pero te soy sincero no las había visto así y menos con ese nombre de costilla doble carne pero bueno ya vimos que tiene ese excedente de carne en la parte de arriba entonces ya tapadas en aluminio pues las vamos a regresar a nuestro ahumador vamos a insertar el termómetro y vamos a tratar de llegar a los 95 celsius esto ya es cuando la carne ahora sí se está deshaciendo y pues vamos a dejarlo ahí al cabo de una hora y media más dando como total siete horas pues ya tenemos casi alcanzando los 95 estamos en 93 pero yo creo que ya este van a estar listas nuestras costillas porque la carne al final de cuentas desde que viste que la envolví pues ya se sentía un poquito tierna entonces vamos a ver cómo quedaron las vamos a sacar y las vamos a dejar reposar por lo menos unos 40 minutos a una hora para que todos sus jugos se se calmen se distribuyan y no se nos vayan a salir al momento de cortar nuestra carne aquí de igual forma pues vamos a ir sacando nuestras papitas y ahorita las vamos a preparar de una manera muy sencilla y ahora sí pues mira nomás esto era lo que estábamos esperando está bien caliente pero mira nada más la costillita que tenemos por ahí está ya se siente que la carne está bastante tierna está bastante suavecita y pues ahora sí ya nada más hay que sacarla del aluminio para poderla cortar aquí vamos a tratar de sacarla todo completo el costillar y mira otro error el huesito que habíamos desprendido hace rato pues ya se salió entonces como tal pues no la pudimos sacar todo completo eso quiere decir que está bien cocida y bien tierna nuestra nuestra carne pero bueno aún así ya aquí mero la vamos a cortar vamos a filetear reposor así que hueso por hueso y ve nomás como se empieza a deshacer jugosa quedó bastante jugosa la verdad estoy bastante sorprendido del resultado que tuve si me me gustó mucho presiento que a lo mejor o se me pasó un poquito o la carne venía muy blanda o estaba muy suavecita pero realmente el sabor que tiene está muy muy rico para acompañar la papita pues mira esta va a ser bien sencilla nada más le vamos a hacer un cortecito así como un tipo paréntesis vamos a sacar esos gajitos de papa y ahí es donde le vamos a empezar a preparar como siempre a la papa pues un poquito de sal antes de agregarle lo demás un poco de mantequilla y esta pues hay que distribuirla bien con el mismo cuchillito podemos ir levantando parte de la papa para hacer como ese tipo puré dentro de la misma papa le ponemos un poquito de queso lo gratinamos y ahora si encima solamente una cucharada de crema ácida de esa que se ve como espesita y tengo por aquí cebollín es este que parece como sacatito pero créeme que ese con la crema y la papa ya todo junto es una explosión de sabor que queda bastante rico y este nada más aparte del sabor que le aporta pues se ve muy bonito como decoración en la parte de arriba de la papa entonces así es como la vamos a preparar si viste son tres cuatro ingredientes lo que lleva y es todo lo que le vamos a hacer a nuestra papa y ahora sí pues aquí tenemos la tremenda costilla de res si la ves está exacta está perfecta de ahumado y la cocción la verdad pues qué te puedo decir está en su punto me gustó porque está bastante jugosa es más de hecho ahorita la voy a levantar para que la puedas apreciar bien y ve nomás el colorcito que tiene en la parte adentro te digo está jugosa acompañada de la papa fue una combinación que para mí me gustó mucho y bueno pues hasta aquí el vídeo como siempre espero que les haya gustado si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas que le des like que lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales muchísimas gracias